Por no pagar los comparendos, la gente prefiere dejar que los carros y motos se pudran en los patios de tránsito municipal. Están abarrotados y ya hay poco espacio. 1.200 motocicletas y 350 automotores abandonados desde 1994 a la fecha son los que se encuentran en el parqueadero arrendado por la administración distrital. Para el administrador de este patio, las personas abandonan los vehículos, algunos por el mal estado en que se encuentran o en muchas ocasiones por no hacer parte de un proceso de carácter judicial o administrativo. La gente, mucho vehículo viene en tal mal estado que no los motiva para retirar el vehículo. Entonces ya es el municipio el que tiene que proceder a tomar las medidas jurídicas necesarias para evacuar. El sol, la lluvia y las malas condiciones de almacenamiento agilizan el deterioro de los vehículos, los cuales día a día incrementan, dejando poco espacio para los nuevos vehículos. La administración distrital en cabeza del alcalde de Buenaventura en los próximos días iniciará con el proceso de chatarrización de estos vehículos. Lo más indicado es chatarrización. Los vehículos ya han cogido un grado de deterioro tal por el clima y por el tiempo transcurrido que la mayoría ya no amerita remates, que es lo que la gente la mayoría a las veces espera, pero ya no da margen para recuperación de esos vehículos. Pero no solo en este parqueadero se encuentran los vehículos que han cometido infracciones de tránsito, sino también los automóviles que la Fiscalía decomisa por su presunta relación en delitos como concierto para delinquir, falsedad de documentos, homicidios culposos y hurto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!